La buena borracha Vamos a bailar con esa vaquita que da de shit Son de los antiguos de ver Vamos para el Richard de Santander Vamos a bailar bonito we Vamos a bailar bonito we Vamos con las fulgas Matamos en guerra en guerra Gatito Barrio 7 La nueva era Loco, Lalo, Sherry Barriban Transcidencio Ruedo Vale Lucky Quique La onda es Rico Aldo La onda es 7 Lucky Star Están famosos Parzan de Quetzela pa' Chuchito Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar siempre Te apoya Para tu chamba colchino Para el caballón De Pechona Rimo Censé Para el Rola Chuchito Sale, sale Paja Oye pa' Chuchito Oye pa' Chuchito Para quitenos de cajete Oyeيا pa' Chuchito Oye El Pacho Pacheco Riren Presa Pesela Oye Oye Toda la banda roboticena Oye La banda roboticena La fama nos pertenece 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 En ese programa La fama nos pertenece La fama nos pertenece La fama nos pertenece